En el marco del Sistema Integrado de Seguridad Rural CICER y en su compromiso con el Gremio de Ganaderos del Meta, el Departamento de Policía Meta, a través de la Regional de Carabineros y Seguridad Rural, obtuvo en las últimas horas un positivo resultado en desarrollo de la estrategia contra el hurto sobre cabezas de ganado en el departamento a lograr la recuperación de 32 semovientes. Es así que mediante patrullajes rurales adelantados en el municipio de Cabullaro se llega hasta una finca ubicada en la vereda de Alvergel, donde se encuentra un ganado encerrado en un corral listo para ser embarcado y transportado. Al acercarse al lugar, el personal uniformado es sorprendido por cuatro sujetos desconocidos, quienes realizan varios disparos en su contra y emprenden la huida por la zona boscosa del sector. El comandante encargado del Departamento de Policía Meta, César Uvidio Castro Guerrero, nos cuenta más detalles. La Policía Nacional y en especial el Departamento de Policía Meta, con todas sus unidades que se encuentran en el departamento, ha realizado unas actividades operativas muy importantes contra la viajata durante los últimos días. Debemos destacar que en los diferentes patrullajes realizados por personal de nuestra Regional de Carabinero y Segura Rural, logró frustrar el hurto en zona rural del municipio de Cabullaro de 32 reces, las cuales ya estaban listas en un corral para ser embarcadas en vehículos y ser transportadas para la venta ilegal. Es así que durante ese procedimiento, el personal de la policía fue recibido por disparos de arma de fuego y al momento de la reacción, las personas lograron entrarse, monte adentro para perderse. Lo destacable de este procedimiento es que se logró la recuperación de 32 movientes, los cuales ya estaban marcados con una cifra que no correspondía a la verdadera y asimismo se logró frustrar este delito. Asimismo debemos verificar que en diferentes coordinaciones con nuestro ejército nacional, en los municipios de Fuente de Obre y Puerto Lleras, se logró la capturación de 29 cabezas de ganado, los cuales no contaban con los respectivos documentos que acreditaran la propiedad ni las guías de movilización. Estos movientes tienen un avalúen aproximadamente de 136 millones y fueron dejados a disposición de la Fiscalía 17 especializada de turno de la URI de Villavicencio. La Policía Nacional, dentro de su proceso de modernización y transformación institucional, dando aplicabilidad al Sistema Integrado de Seguridad Rural, el CICER, ha desarrollado estas actividades para estar más cercanos al ciudadano, para poder contrarrestar este flagelo del departamento.